Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Y seguimos, jugando Venga el son, dice, con la voz de diablo Mueve, mueve, mueve la pompa Dice, es como el dipanto que tiene luces de colores Porque, ya llegaron, sus bienes seguidores Niños ganan sin la banda más perra El cantito es el mundo Para, la banda, hasta, la viva americana Para, el chamaco, el momuso Perry El momuso Meister, hoy con su padrinote ¡Sol! Mueve la pa' allá Mueve la pa' acá Mueve pa' delante Mueve la pa' atrás Mueve la pa' allá Mueve la pa' acá Mueve pa' delante Mueve la pa' atrás Mueve la pompa 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 Vamos a bailar De lo más nuevecito Sintoniza a Zazolideros Villa Victoria TV Sabroso Y el saludo va Para toda nuestra gente De Soledad y Santa Lomba Y para nuestra bella Tierra de San Bonita Siden los exitazos Pero conciertos De mi combatito Arturo García El sonido del güero La página número uno De la zona norte Esta noche para los padrinos Para el compadre El famoso ángel Y Gloria La familia Trinidad Bonciano Ellos son los padrinos Y dice Para el amigo José Luis y Josefina La gente de casita Y para nuestra bella Cierra de San Bonita Y los famosos emis De sus 18 añotes Ricos mames Música 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 Riva ¡Gracias!